Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de escritura académica para el marco teórico. Soy Elvia Garduño Tellis, estamos apenas empezando nuestra sesión virtual y denme unos minutos para abrir precisamente nuestra sesión. A ver, un segundo, ok. Bien. Bien. Hola, ¿podrían comentarme, por favor, si me escuchan? ¿Escuchan mi voz? ¿Podrían comentarme? Ok, muchas gracias, Ruth. Pues bienvenidos, Malu, Rosario, Ruth, Adriana y Alondra. Ahora se van a encontrar con visitantes porque precisamente invitamos, hicimos la reunión abierta y también invitamos a algunos otros participantes, como en este caso a Rosario, que va a ser verano de investigación y que obviamente también va a ocupar escritura académica y Alondra. Entonces, les damos la más cordial bienvenida. Y en unos minutos vamos a compartir ya la pantalla para que yo les explique qué es lo que vamos a ver. A ver, denme un segundo nada más. Ok. Bueno, pues les comento de qué va la reunión. Pues bien, la reunión va, voy a empezar a compartir pantalla. Tiene que ver con la parte de recuperar la escritura académica dentro de los procesos del marco teórico. ¿Alcanzan a ver ya mi presentación? ¿Podrían confirmarme, por favor, si lo ven? ¿Me mandan un chat, por favor, para confirmarme si ven la presentación? Ok. Y si me escuchan de manera correcta, perfecto. Gracias, Ruth. Bueno, pues les comento cómo vamos a trabajar. Voy a presentar algunos aspectos de la escritura académica del marco teórico para los que no están haciendo una tesis, sino van a hacer un trabajo de investigación que no necesariamente implique un marco teórico, pero sí implica también una especie de teoría de respaldo que van a hacer, pues sí es importante que ustedes consideren. A ver, me dice, Alondra, ¿querías comentar algo? ¿Podrías, por favor, escribirlo para que todos lo leamos? Si lo escribes para todos, ok, Alondra, te sugiero, a ver, ¿me escuchan los demás o solamente Alondra? No me escucha. A ver, ¿me escuchan todos? ¿Podrían confirmarme, por favor, si todos me escuchan? Ok, a ver, Adriana, le voy a pedir de favor que revisen la configuración de su audio y de su video. A ver, ok, Malu sí, Ruth sí, ok. Ok, entonces, por favor, lo que es Alondra y Adriana, revísenme, por favor, su configuración de audio. ¿Ya lo checaron? A ver, Vladimir, no me hables en privado, dirígete a todos. Entonces, Vladimir, Alondra y Adriana, revisen su configuración de audio. Ok, vamos a... Ok. A ver, ¿los demás sí me escuchan? ¿Sí me escuchan los demás? Por favor, ¿podrían nada más contestarme? Solamente es el caso de Vladimir, Alondra y Adriana. Ok, bueno, entonces, vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar. Y les quiero comentar, de hecho, les quiero compartir, vamos a reproducir este video para que ustedes vean en unos minutos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? De todos modos, aquí en esta presentación que ya les subí, ustedes ya pueden ver el video posteriormente con más calma. Entonces, vamos a ver el video sobre escritura académica para que sepamos qué onda, qué es. Ok, denme unos segundos. Características de la escritura académica. ¿Qué es la escritura académica? Se entiende por escritura académica, todas las producciones orales y escritas que se realizan en el ámbito académico, tanto por los alumnos, trabajos, exposiciones, tesis, exámenes, etc. Como por los investigadores, manuales, ensayos, artículos, monografías, etc. Estas producciones tienen fundamentalmente dos ámbitos de circulación. Uno es el de la ciencia especializada, en el que el especialista se dirige a otros especialistas. El otro es el discurso entre especialista, no especialista, cuando el profesor se dirige a un público no especialista o cuando el estudiante se enfrenta al reto de construir un texto académico. Es de este último caso el que nos interesa tratar y para el que intentaremos dar unas pautas generales que hagan asequible la construcción de un texto académico a estudiantes. Objetivo del texto académico El objetivo del texto académico es contribuir a la comprensión de un tema y, en principio, dar una información de la que carece el receptor. Pero dicha información debe ser lo más clara y asequible posible para el destinatario del texto. Por lo tanto, se debe tener siempre presente a quién va dirigido el texto que escribimos, ya sea el profesor o los compañeros. Y de este modo, saber dosificar la información que se quiere dar. Pues es evidente que en un texto académico, el emisor debe seleccionar la información más adecuada. Nunca debe poner toda la información que posee. Objetividad. Para ello, el texto debe ser impersonal. Y esto se consigue gracias al uso de las distintas formas pronominales de impersonalidad, como el C impersonal o el C pasivo. Desaparece la subjetividad, es decir, el uso de la primera persona en singular y plural, y de los actos ilocutivos que manifiestan la intencionalidad. Opino, creo. Se prefieren tiempos verbales del indicativo a tiempos verbales del subjuntivo o del condicional. Se busca encontrar un compromiso entre la información dada, conocida por el lector, y la información nueva. Son frecuentes expresiones del tipo, cómo todos sabemos, si recordamos, etc. ¿Cómo procede la planificación del texto? La planificación es una fase de preescritura, en la que se debe generar el contenido del tema que se va a desarrollar. Estructurar la organización global de la composición. Estudiar las necesidades del lector y las del tema. Para ello, podemos usar las estrategias que se describen a continuación. Uno, análisis de textos modelo. Un buen punto de partida es la lectura y análisis de un texto que contengan las características y estructura del texto a escribir, así como la identificación en este texto modelo de los siguientes elementos. El propósito. Es decir, si el texto intenta convencer, informar, etc. El destinatario potencial. ¿A quién se dirige el texto? La estructura del texto. Trata de identificar introducción, desarrollo y conclusión. 2. Análisis de la situación comunicativa. Lo primero es elegir el tipo de escrito que vas a realizar. Ahora puedes empezar a analizar tu texto, siguiendo estos puntos. A. Establece con precisión el tema. Decide de lo que vas a hablar y trata de delimitar el tema lo más posible. B. Define cuál es tu objetivo o propósito al escribir. C. Identifica el destinatario del texto. ¿Qué sabe el lector del tema? ¿Qué le puede interesar? ¿Qué necesita saber? D. Selecciona un registro, culto, familiar o técnico. 3. Consultar fuentes de información. Los textos académicos tratan de temas objetivos, a menudo complejos, y cuyo conocimiento se deriva de la documentación. Por lo tanto, para escribir textos académicos, el primer paso es conseguir la información necesaria. Para ello, hay que consultar fuentes fiables. El segundo paso es relacionar entre sí esta información. El tercer paso es valorar la información. Seleccionar entre la documentación que se ha obtenido qué datos son realmente valiosos, cuáles son útiles y cuáles conviene desechar. Por último, hay que recordar que ningún texto puede reflejar todo lo que el autor sabe en relación con el tema que ha estudiado, ni puede tampoco tocar todos los temas relacionados con el tema central. En consecuencia, elegir un título que resuma todo el texto es el primer paso para seleccionar la información. 4. Producción de ideas. Utiliza una o varias de estas técnicas para asegurarte de que has agotado todas las posibilidades de contenido que puedes integrar en tu texto. Lluvia de ideas. Concéntrate unos minutos y escribe todo lo que se te ocurra sobre el tema. Explora el tema. Lo puedes hacer con las preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Etcétera. Frases empezadas. Se trata de completar cuatro o cinco frases que empiecen con Lo importante es apuntando ideas relevantes para el texto. 5. Organización de las ideas. Para organizar las ideas dentro del texto, conviene hacer grupos con las ideas que has obtenido en los puntos anteriores. Una vez agrupadas, puedes hacer un esquema seleccionando las ideas más apropiadas entre las que has generado. Después, clasifica la información. Y por último, formas apartados con temas y subtemas. Otro mecanismo muy útil es la elaboración de mapas conceptuales, colocando los conceptos más cerca o más lejos del núcleo según su importancia. 6. Elaboración de borradores. A partir de la organización de tus ideas, escribe un primer borrador sin perder de vista la estructura del texto que quieres elaborar. Lee el borrador en voz alta, con sentido crítico y observa si las ideas se expresan con claridad. Recuerda que son rasgos del estilo académico la precisión, la claridad y la objetividad. Desde el punto de vista del léxico, es conveniente usar términos precisos y tener en cuenta que cada disciplina científica cuenta con una terminología o lenguaje especializado cuyo conocimiento y uso permitirá al escritor evitar la ambigüedad natural de la lengua estándar. La información que proporcionas no depende de los sentimientos y emociones del escritor e investigador, sino que se deriva de los datos de la realidad misma. Y por lo tanto, esta es la impresión que conviene transmitir. Ok. Bueno, pues este es parte del video que les quería yo compartir y que de hecho viene aquí en esta parte del material que ustedes tienen. Cuéntenme, por favor, ahí dentro de las opiniones, dentro del chat, qué es de la parte del video lo que ustedes han visto o lo que ustedes conocían, o qué es lo que más les interesó. ¿Podrían comentar, por favor, en el chat? A ver, por favor, vamos a ver qué nos dice. Ok. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Ok. Y ya está un perrito ladrando. Por favor, si pueden silenciar al perrito. O más bien silenciar el micrófono. Ok. ¿Quién quiere comentar? ¿Quién quiere comentar? De lo visto en el video. Lo que ustedes han aprendido. Ok. Muy bien. Muy bien. Los mapas conceptuales, de hecho, Ruth, tienen mucho que ver con la parte de estructura, que ya nosotros trabajamos cuando estructuramos nuestro marco teórico. Estaría bien si alguien más, aparte de los mapas conceptuales, hay algo en lo que mucho, mucho se han metido, que es, por ejemplo, la parte de la impersonalidad. A ver, la impersonalidad. ¿Alguien sabe sobre eso? ¿Alguien sabe sobre eso? Ok. 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 Les comento. Muchos de ustedes, por ejemplo, escriben. Muchos de ustedes, por ejemplo, escriben. Por ejemplo, algunos escriben, algunos escriben, yo pienso. ¿Sí? Así es. Y se trata de evitar el yo. Entonces, Alondra. Muy bien. ¿En qué persona se tiene que escribir? En tercera persona. Muy bien. Entonces, y debe de escribirse. Se propone, no necesariamente en infinitivo, pero bueno, sí debe de escribirse. Por ejemplo, se propone en lugar de yo pienso. Acuérdense que esa parte de pienso, opino, creo, no es impersonal. Pienso, opino y creo es personal, no impersonal. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver que estos son algunos de los detalles, porque les tengo un ejemplo también que les va a gustar mucho, espero. Y bueno, aquí va. En la parte de la escritura académica, como ustedes vieron, es comunicar algo a alguien. Y en ese sentido, pues es precisamente un discurso que va de una persona que es especialista, como en este caso son ustedes que están llevando a cabo un trabajo de investigación y que están adquiriendo esa especialización hacia alguien que no lo es. Y ahí precisamente vamos a abordar la audiencia a la que va dirigida nuestra investigación. Entonces, los efectos de la escritura académica, pues son muchos. Y uno de estos efectos, por ejemplo, es el efecto epistémico. Y fíjense que aquí esta parte es muy importante, porque, por ejemplo, tenemos que pasar de lo que yo pienso, como les acabo de decir, a escribirlo. Y cuando nosotros pasamos del pensar al escribir, entonces ahí es donde precisamente a veces nos bloqueamos y se nos van las ideas. Pero también hay un efecto en la escritura que es el efecto pedagógico. Y ese efecto se trata de que nosotros tenemos que comprender que la mejor manera de aprender a escribir es escribiendo. O sea, no hay clases de escritura académica donde no implique que tú escribas. O sea, tú tienes que escribir forzosamente. Y el hecho de que tú vayas leyéndote y corrigiéndote, pues te forma parte de ese círculo virtuoso que hace que mejores con la práctica. Otra situación importante que debes de tener es que la escritura académica genera un aprendizaje, porque traduces de ideas que tienes en tu mente a palabras escritas. Pero también, obviamente, las tienes que revisar y tienes que adecuarlas. Y eso ayuda a que comprendas mejor el asunto que estás tratando. Y, obviamente, un efecto académico. Porque cuando tú compartes lo que tú escribes con el resto de las personas, entonces generas comunidad y generas intercambio con otros colegas. Y eres, obviamente, sujeto de crítica y puedes criticar a otros en el sentido de ver qué es lo que hay y qué es lo que falta, por ejemplo. Y la parte comunicativa, que implica presentar un descubrimiento o defender una tesis, demostrar una teoría o compartir una investigación. Bueno, hay tres procesos claves en la escritura académica. Y son, precisamente, los procesos claves en los que ustedes, a lo mejor de manera no muy consciente, han estado trabajando, pero ahora ya los van a conocer más. Y estos son el proceso de traducción, el proceso de revisión y el proceso de recursividad. Ahora, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Ahorita vamos a explicarlos de manera muy sencilla. En la traducción es cuando nosotros empezamos apenas a formarnos la idea. Y eso lo hicieron ustedes cuando empezaron a seleccionar su tema, establecer sus preguntas. Entonces, cuando nosotros necesitamos pasar la idea de aquí de la cabeza al papel escrito, entonces nosotros lo que hacemos es comparar, seleccionar, descartar, formular, organizar o jerarquizar argumentos. Y para hacer eso, nosotros necesitamos respondernos dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es la idea principal y cuáles son las secundarias? ¿Y qué términos conviene utilizar? Esto es muy importante porque si ustedes no tienen clara la idea principal, entonces le metemos de cualquier cosa. Y todo, entonces, todas citas y todo lo que nosotros escribamos es simplemente relleno. No se trata de eso. La escritura académica es definir, a ver, Ruth, Jorge, Malu, quien esté haciendo el trabajo, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que quieren comunicar? ¿Y dónde está esa idea principal? En el título de su apartado. Y los términos que conviene utilizar, pues, tienen que ver con que ustedes conocen el objeto de estudio. Eso es algo muy importante. No se puede hablar de lo que no se conoce. Si ustedes quieren investigar un tema para conocerlo, no es que no sea permitido eso. Sí se puede hacer, les va a costar mucho más trabajo, pero aún así necesitan ustedes leer. Entonces, los temas, si bien no se dominan, al menos se han vivido o por lo menos se han leído. Y en ese sentido, cuando ustedes ya saben algo del tema, ya están más conscientes de qué términos conviene utilizar. ¿Tienen alguna idea con, perdón, alguna pregunta con la traducción? ¿Hay alguna pregunta con esta fase de traducción? ¿Podrían comentar en el chat, por favor? En lo que yo paso a la siguiente fase. Y la siguiente fase, gracias Rosario, es la fase de revisión. Y en la fase de revisión es precisamente lo que han estado haciendo conmigo y lo que hemos estado haciendo dentro de la asignatura, o lo que hacemos en los veranos de investigación. Cuando nosotros ya tenemos nuestro trabajo, lo que hacemos es que alguien lo lee o yo lo leo. Vamos a volver a nuestra idea, vamos a reflexionar, pero también vamos a confrontar si lo que yo escribí refleja lo que yo pensé. Y para ello, obviamente, repasamos, contrastamos, percibimos y aclaramos. Y estas dos preguntas que ustedes ven en su pantalla son sumamente claves. Y yo les preguntaría a ustedes si se las han preguntado a sí mismos antes de enviar los trabajos, porque eso es sumamente importante. ¿Qué se entiende del escrito? O en pocas palabras, ¿se entiende lo que escribí? La entiendo yo. Si ustedes no entienden lo que escriben, entonces de antemano eso va a implicar que en la revisión necesitamos hacer una corrección. La otra pregunta es, ¿qué imprecisiones, reiteraciones, carencias o redundancias me pasaron desapercibidas al momento en el que yo escribí? Y eso solamente se puede detectar leyendo. Cuando yo lea en voz alta, que es lo que ustedes acaban de ver en el video, tenemos que revisar nuestro escrito y leerlo en voz alta. Y ver si lo que yo estoy leyendo en voz alta cumple una intención hacia un destinatario. Y tenemos también que ver aquí dos situaciones. La parte de la coherencia y la parte de la congruencia. La coherencia tiene que ver con que el texto esté estructurado. Es decir, que tenga ideas secundarias para que nos lleven a la idea principal, que tiene que ver con lo que vimos en la fase anterior. Y la parte de la congruencia, que significa algo que les he insistido mucho, que no solamente presente en las citas, en compendio o en fila, sino que el texto esté relacionado a través de conectores. Y entonces, a esto nos lleva precisamente a ver que hay diferentes tipos de conectores. Tenemos conectores, por ejemplo, para introducir un tema. Yo puedo empezar la oración. Si voy a empezar a hablar del tema, yo puedo decir, acerca de los entornos virtuales de aprendizaje, se tienen múltiples definiciones. Si yo quisiera, por ejemplo, aclarar algo, puede utilizar el conector. Conviene subrayar que los entornos virtuales son estos. Ok, me pregunta aquí un participante que, como no tengo el nombre, bueno, cuando habla de imprecisiones, ¿a qué se refiere? Una imprecisión es algo que ni yo la entiendo. Si, por ejemplo, yo traté de buscar una definición y en la definición no me aclara de qué se trata, o sea, qué es, entonces eso es una imprecisión. Cuando ni yo entiendo lo que escribo, es una imprecisión. Cuando yo no entiendo un concepto y, por lo tanto, no lo puedo explicar, es una imprecisión. Y muy buena aportación de Alondra. Cuando los conectores no son correctos, entonces eso también es una imprecisión, pero también puede ser incluso, te voy a comentar aquí, Alondra, puede ser incluso hasta una reiteración innecesaria o redundancia. Entonces, hay que utilizar correctamente los conectores. Vean, por ejemplo, en esta parte de indicar hipótesis, de ejemplificar, de ordenar el discurso, esto nos va a ayudar muchísimo a precisar cuáles van a ser las ideas principales y cuáles van a ser las ideas secundarias o el tema central. Incluso, si ustedes observan, aquí encontramos también una posibilidad de establecer la estructura del texto. Por ejemplo, tenemos conectores para el inicio, esta parte de introducir el tema. Tenemos conectores para el desarrollo, cuando nosotros vamos a añadir ideas, cuando vamos a ejemplificar, cuando vamos a indicar consecuencias o cuando vamos a indicar contraste, pero también tenemos conectores para concluir o terminar, que son los que aparecen en este post-it. O también para resumir. Entonces, el hecho de usar conectores es algo muy importante porque nos va a ayudar con la congruencia del texto y no es solamente que las palabras aparezcan por aparecer. Tienen que estar utilizando el conector que les ayude a comunicar la idea. Y vamos a la parte de recursividad. Y en la parte de recursividad tiene que ver con que afinemos nuestra idea. Esto quiere decir que yo ya lo leí y ya vi que tengo imprecisiones. Por ejemplo, utilicé a lo mejor un conector que era un conector para indicar oposición cuando yo lo que quería era añadir ideas o cuando yo lo que quería era introducir un tema. Entonces, cuando yo hago esto, pues entonces necesito, obviamente, atender estas imprecisiones y también revisar y leer en voz alta para que mi texto sea coherente y congruente. Que yo sepa de qué trata mi texto, cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Antes de continuar, ¿podrían comentar, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. En lo que ustedes me comentan por chat, si tienen preguntas, les comento lo siguiente. Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí, chéquense la parte del espiral que aparece en esta parte. Nosotros, obviamente, tenemos que revisar, vamos otra vez a corregir, pero obviamente esto también implica que nosotros seguimos una espiral en donde estamos revisando, planificando y corrigiendo. Revisando, planificando y corrigiendo. Esta espiral es completamente normal y eso nos ayuda también a nosotros a mejorar nuestro estilo de redacción. Miren, esto es sumamente importante. Cada uno de nosotros tiene diferentes estilos para redactar. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos, obviamente, algún estilo personal, pero nosotros también podemos tener, a lo mejor, la decisión de planificar lo que decía Ruth. Bueno, hago primero un mapa conceptual sobre lo más importante o lo que nos decían en el video. Pongo algunas frases o pongo también lo que les enseñé yo, un borrador, y sobre esto me voy escribiendo, pero hay otros escritores que conforme van teniendo también más expertise, redactan sobre la marcha. Eso es un estilo personal. Pero ese estilo personal no sirve de mucho si ustedes no conocen el tema y eso es sumamente importante. Tienen que conocer lo que escriben y tienen que verbalizarlo a través de la escritura lo que ustedes saben. Y esto es algo muy, muy importante. La lectura va muy pegada con la escritura. Cuanto más ustedes lean, esto es lo que se refiere a la práctica, cuando más ustedes lean, van a tener también la oportunidad de mejorar la escritura. Porque cuando ustedes lean y escriban más, van a tenerse y van a apoderarse de mayor cantidad de expresiones. Entonces, esto es algo sumamente importante. Ok, me voy a pasar a lo siguiente y vamos a la parte del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Pues el dolor de cabeza de muchos, no solamente de ustedes, sino de muchos. Incluso los que van a hacer verano van a tener que hacer una especie de marco teórico. Pero en el marco teórico, en la tesis, es un capítulo en el que vamos a desarrollar aspectos teóricos, conceptuales y contextuales, pero también, en algunos casos, legales, que permiten comprender el tema de estudio. ¿Se acuerdan que les dije que el marco teórico era como una parte importante de la investigación? Es como si fuera una mesa de cuatro patas. En una pata de la mesa está la teoría. ¿Sí? Es más, lo voy a escribir. En una parte de la mesa está la teoría. En otra parte de la mesa está la metodología. En otra parte de la mesa está el análisis. Y en otra parte de la mesa están los resultados. Entonces, así como se los acabo de escribir en este orden, teoría, metodología, análisis y resultados, es lo que cualquier trabajo académico debe de llevar. Así fuera también un ensayo, si no fuera un ensayo solamente descriptivo, sino más argumentativo, también tendría que llevar esto. Entonces, esta parte es sumamente importante. ¿Cuál es la clave aquí? Para el marco teórico, nosotros tenemos que hacer la gestión de información y también revisar la bibliografía. Bibliografía. Pero, obviamente, ese también sería otro aspecto que les invitaría a perfeccionar, porque es donde también suele haber muchas dudas y si nosotros hacemos una gestión deficiente, lo más seguro es que nuestra revisión bibliográfica sea deficiente. Y eso es lo que ha pasado en varios de los trabajos de investigación, no nada más del grupo, sino en general que se llegan a tener cuando nosotros queremos hacer investigación. Y, lamentablemente, por lo que veo, es algo que no se ha formado a nivel de la institución desde los primeros semestres cuando llevan investigación. Entonces, esa parte es muy importante. Si ustedes están de acuerdo, después podríamos proponer algo sobre gestión de información, porque es la clave para que les quede muy bien el marco teórico. Ok. Para los que tienen dudas sobre qué es la gestión de información, la gestión de información implica varios aspectos. El primer aspecto es la búsqueda, ¿sí? Después tenemos la selección, después de la selección tenemos la citación, tenemos la referenciación y tenemos la publicación. Esto es la gestión de información. Vienen varios también modelos para gestionar la información, pero un elemento clave para gestionarlo es eso. Ok. Bueno, como ya casi nos estamos quedando sin tiempo, voy a apurarme un poquito más. Permítame un segundo. Déjeme aquí quitarme con esto, con esto, con esto. Ups, caramba. A ver, ¿ven mi pantalla? ¿Sigan viendo mi pantalla? ¿Sí? Ok. ¿Me pueden confirmar? Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a revisar lo demás y vamos a ir a un ejemplo. Miren, en este ejemplo les comento, al final de la presentación ustedes vieron que les puse una lista de cotejo para evaluar el marco teórico y qué es lo que debemos nosotros de revisar. Aspectos básicos, que el texto comunique un conocimiento previo del investigador, es decir, que yo escriba sobre algo que sé. Que en el texto también se identifique la idea principal y las ideas de soporte. Que en el texto se presenten definiciones claras sobre los términos afines y que se establezca cuál es el fin. Y que en el texto se presenten párrafos de relación y conectores textuales. También vamos a ver que en el texto no haya reiteraciones, carencias o redundancias. Vamos a verlo con un ejemplo. Fíjense que este ejemplo también se los puedo compartir. Y en este ejemplo yo tomé el trabajo de Jorge y lo que hice aquí fue aplicar la lista de cotejo y hacer algunas adecuaciones. Ahí les va. Por ejemplo, aquí lo que ustedes observan es capítulo 1, marco teórico y observan lo que ya hemos trabajado. Tiene ya una estructura, ¿cierto? Tiene la evolución de las plataformas educativas, plataformas educativas, procesos de enseñanza, aprendizaje, el contexto y la teoría. Ahora, para los que son apenas recientes en esto, el tema de Jorge, aquí lo vamos a dividir, el tema de Jorge es precisamente plataformas educativas digitales. Si ustedes observan, su tema va de lo general a lo particular, es decir, empieza con la evolución de las plataformas, las define. Después de esto, se va al otro objeto de estudio, que es procesos de enseñanza, aprendizaje. Después de eso, se va al contexto, que es la licenciatura en ciencias de la educación y adopta una teoría, que en este caso es el constructivismo social. Como ustedes pueden ver, esto cumple con este indicador, que dice así. Aquí Jorge identifica la idea principal y las ideas de soporte a través de la estructura. Muy bien, entonces, vamos a continuar y vamos a ver si este desarrollo de marco teórico sigue así. Ahora, vamos a ver. Aquí Jorge comienza con esto. Vamos a ver el primer capítulo. El tema se llama Evolución de las plataformas educativas digitales y dice, Internet es un mundo digital que en la actualidad es muy atractivo y puede ser efectivo para los estudiantes y también para los docentes. Uno de los conceptos actuales es el de TIC y dentro de este las plataformas educativas digitales. Aquí, este texto comunica un conocimiento previo del investigador, que en este caso es Jorge, sobre el objeto de estudio. Es un texto propio, no lo copió y lo pegó, pero también Jorge evita caer en opiniones sin fundamento. ¿Y de dónde saco esto? Porque aquí quien está redactando este texto no dice algo que de lo que él opina. Por ejemplo, no dice, Internet es malo porque distrae, lo que me he encontrado en varias. O Internet es muy bueno porque soluciona los problemas de la educación. No. Aquí, por ejemplo, establece, es un mundo digital. Sí, eso existe, es objetivo. En la actualidad es muy atractivo. Claro que sí. Aquí no estamos juzgando si es bueno o malo, sino simplemente se pone en ese contexto. ¿Sí se va entendiendo esto? ¿Podrían confirmar, por favor? Nos quedan algunos minutos todavía. Ahora, ¿se puede empezar con una cita al marco teórico? No te lo sugiero, Ruth. Preferentemente, como ustedes lo ven aquí en este ejemplo, nosotros empezamos con un conocimiento previo donde Ruth, como investigadora, Rosario y todos quienes están haciendo el trabajo, identifiquen. Ahora, fíjense aquí, en esta parte. En esta parte del texto, en el primer párrafo, desde ahí, quien escribe esto identifica la idea principal y las ideas de soporte. Por ejemplo, aquí primero dice, uno de los conceptos actuales es TIC y después, ¿qué dice? Plataformas educativas. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí lo que aparece es que cuando ya anuncia los conceptos, primero, ¿cuál anunció? Anunció TIC y después, plataformas educativas, ¿cierto? Entonces, cuando aquí anuncia TIC, ahí es donde ya pone una cita, colegas. Entonces, aquí pone una cita sobre la incorporación de las TIC al proceso de aprendizaje universitario. Quien tiene duda para citar, necesitamos ver la parte de gestión de información y les he compartido las normas APA. Ahora, después de esto, aquí hay otro párrafo y dice acá, en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje con TIC, las plataformas educativas digitales forman parte de los avances que ha tenido la educación a distancia. Aquí lo que está pasando es que ya empiezo a meterme a las plataformas educativas digitales y esto también es una opinión propia. Ahora, además, esto es un conector, por eso lo puse en amarillo. Estas plataformas forman parte de lo que se conoce como ambiente virtual de aprendizaje y entorno virtual. ¿Qué estoy poniendo aquí? Estoy poniendo definiciones afines o definiciones claras sobre términos afines. ¿Qué es lo que hago aquí? A continuación, se presenta al lector las definiciones de ambos conceptos. Lo que hago es decirle al lector, mira, te voy a presentar dentro de las plataformas esta definición y esta otra definición. Entonces, aquí, lo que ustedes observan son citas y aquí ya hago una redacción en tercera persona del singular. Y en este sentido, ya no pongo la palabra si comparamos, sino que pongo si se comparan las dos definiciones anteriores, el ABA o el ambiente virtual de aprendizaje que estoy definiendo acá es esto. Entonces, ¿sí se entendió? Lo que yo hago es decirle al lector, mira, aquí con tecnologías, después vamos a hablar de las plataformas educativas, pero dentro de estas hay un concepto que se llama ambiente virtual de aprendizaje. Y te presento dos definiciones, lo que dice este autor Styles, lo que dice este autor Miranda. Ya después de esto, entonces hago una comparación y saco mi definición propia. Y como ustedes pueden ver, aquí, ya cuando saco mi definición propia, yo le escribo al lector esta definición, se usará como parte de la investigación. Y se hace lo mismo con las siguientes definiciones que yo le anuncié aquí al lector que voy a poner. Si yo le anuncié aquí que voy a poner entorno virtual de aprendizaje, pues obviamente aquí abajo también tengo que hacer lo mismo con el entorno virtual de aprendizaje. Y lo que hago es que se continúan intercalando citas y párrafos explicativos conforme a la estructura planificada. Los párrafos explicativos son como los que les acabo de presentar. Por ejemplo, son los párrafos personales que tienen ya conectores que le explican al lector qué es lo que voy a poner y también que me permiten hacer ver al lector que yo tengo un conocimiento previo. Y contestando lo que dice Alondra, no es que elija una definición propia, Alondra. Lo que pasa es que tengo ya en este caso dos definiciones que estoy comparando y después de esas dos definiciones yo puedo hacer una definición propia. La lógica de la escritura académica es eso. Es que yo voy a hacer una relación o que yo voy a hacer una presentación. Me queda menos de un minuto. Lo más probable es que esto ya se vaya cortando pero les voy a invitar a que me compartan a través de nuestro grupo de Facebook si les gustó la presentación y si quieren que hagamos otra relativa escritura académica para concretarla mejor o nos vamos directamente con la gestión de información. Yo les agradezco mucho sus atenciones y esta presentación va a quedar grabada y también les voy a subir o quien guste que le comparta este ejemplo con todo gusto también se los puedo subir a nuestro espacio del Facebook. En el caso de las colegas que nos acompañan pues muchas gracias y pues vamos a me envían un WhatsApp si no están en el grupo me envían un WhatsApp o me envían un mensaje donde está mi Facebook con la presentación y bueno ahí ya podemos revisar esta parte y ya yo se las envío les envío la presentación y les envío todo lo demás ok bueno pues gracias cuídense mucho y que tengan bonita noche hasta pronto y saludos desde León Guanajuato claro que sí Gaby mándanos un mensaje y con todo gusto te enviamos en el grupo del Facebook saludos hasta luego de León Guanajuato Gracias por ver el video.